Muy buena gente, bueno seguimos con el Aso original Más que nada a veces repito por el hecho si alguno no ha visto algo, ya sabe Voy a llevar los dos barriles, aunque no sé por qué no te muestro, es una picardía Los dos barriles y las vigas no Me di una vueltita por acá, acá no más, y no las encontré Lo que encontré es el remolque este, este remolque es de... para los troncos Justamente la misión de este, troncos medianos 2 Ya que acá no hay tienda de remolques, voy a tener que hacer dos viajes Así que nada, vamos, let's go Lo voy a llevar porque justamente para allá está la estación de madera Así que lo voy a dejar ahí cuando busque el otro camino Si es que me deja... Chango No, hay un remolque encima No, está re atrancada Algo va a salir volando, ah no, vaya Ya pensaba que iba a desparramar todo por todas las... No, por abajo, porque si no... Una parida de tiempo Tendría que subir la suspensión, ¿no? Qué bueno, está muy bien Lo que pasa es que, como digo, este mapa tampoco es tan... tan pesado, vamos a decir A ver si se tira, está media baja las vueltas Sí, estoy allí Pura power Así se empieza a frenarse porque se hunde Ya tienen que bajar los cambios Pero en la nieve anda así Uno le pone la alta Y... Batina un poco, pero va bien, ¿no? Se queda tanto Como otros camiones comunes, ¿no? Por eso, por eso... Muchas gracias Jagre 4 Cerca Param énf 我 Poder Enseñar Todos Valu Esto es puro una rama. No se va a correr. No me gusta hacer lugar. No importa. No se agarra otra vez. 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 Por eso a veces está bueno mirar un poco el mapa. Y así se te pasan muchas cosas, ¿no? Porque por ahí tenés un par de cosas para llevar para el mismo lado Y aprovechás y la llevás Bueno, ya llegamos ¡Joya, joya! Ahora seguro, si no estaban, van a aparecer Las vigas de metal Ahora nos vamos a ver Una picardía, la verdad que si aparecen ahora No tiene mucho sentido Ok, buenísimo Mirá, qué hijos de su madre Pero si no estaban acá Yo pasé, pasé por acá Acá encontré el remolque Para los troncos Y no había nada acá Qué picardía, che, esta No quiero decir la palabrota Pero es una... Gente Nada, voy a seguir, voy a seguir en la próxima Este va a ser cortiña No era bronca esta pavada Bueno, nos vemos Seguimos Sincronización Más 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 Gracias.